Bueno, Alberto, nos tenemos que poner serios y referir a una noticia que ha ocurrido hace algunos minutos solamente en la ciudad de Carlos Paz, que está revolucionada porque en una escuela hubo un incendio más temprano, tuvo que acudir bomberos, las clases se suspendieron, es la escuela Bernardo de Lía, conocida más en aquella zona como la escuela parroquial, allí concurren muchos chicos, muchos niños de primaria y secundaria por este incendio en un aula que los bomberos todavía están estudiando y también los peritos si fue intencional o no, me decían que era muy probable que haya sido intencional este incendio en un aula que quemó bancos, sillas, devastó por completo un aula y que están analizando también si ha dañado la estructura de aquel edificio. Bueno, esto obligó, decía, a suspender las clases por lo menos de la mañana y por tal motivo los niños tuvieron que directamente no concurrir al establecimiento, muchos llegaron en horario de clases y tuvieron que volverse a sus domicilios por esta situación porque todavía allí están trabajando los bomberos, hay imágenes que por supuesto también estamos mostrando aquí en el show de la mañana respecto a lo que ocurrió más temprano en aquella institución educativa de Villa Carlos Paz, Lagarto. Por suerte no hay lesionados, solamente daños materiales y se estudia si finalmente también este hecho dañó al edificio, esta estructura de la escuela parroquial en la ciudad de Carlos Paz. Bueno, dicen algunas fuentes, me escriben acá por Twitter, alguna gente de Carlos Paz, dice que ya no les quedaría duda de que podría haber sido intencional porque se anuló el sistema de filmación o las cámaras que tienen para que no se pueda detectar el movimiento de quienes supuesta, hipotéticamente, habrían realizado o iniciado el incendio. Pero bueno, como dice Andy, hasta ahora no hay una confirmación oficial, solo trascendidos. Bueno, esa escuela, ¿dónde queda Andy exactamente? Exactamente, así es. Esta escuela está en Barrio La Quinta, para los que suelen ir a Carlos Paz es muy cerca del Balneario El Fantasio. Si uno agarra el Cucú, el Boulevard Sarmiento y la zona del Balneario El Fantasio, bueno, allí en ese trayecto va a pasar muy cerca de esta escuela, que es muy conocida por la iglesia que ha estado allí desde hace muchísimos años, y que también, por cierto, es muy bella, es una zona de muchos árboles, de mucho parque, que por supuesto también es aprovechado por los niños y los vecinos, y está la escuela enclavada justo en el medio de esta zona, Lagarto. Está bien, bueno, perfecto Andy.